Era místico y ligado a la hechicería. Hoy, en tiempos modernos, en esta feria de la avenida 28 de julio, en el cercado de Lima, se cura todo tipo de enfermedades y hasta susto, gracias al también llamado conejillo de las indias. El cuin negro tiene la característica de absorber el mal, de absorber las malas vibras y las malas energías. Machito, hembra. Para lo que son, para las damas, tiene que ser hembra, para que detecte todo lo que son los ovarios, lo que son el estómago. Y para los varones, lo que son la próstata, tiene que ser macho. Con flores, agua de azar e invocando a todos los santos, se inicia el ritual que nos deja liberados del estrés, pero algo turuleco al pobre cumpleañero. La facilidad, fortaleza, buenos caminos, que así pueda limpiar, purificar, sacar todo lo que es la mala vibra. ¡Pobre, pobre! Pero este animalito también puede ser un fiel compañero. Tiene su chacha también acá, Panchito. Se le pone para... No muerde, no ensucia, ni necesita sacarlo a pasear. El cuy es ideal para los hogares modernos que carecen de espacio y sobre todo tiempo. Son bastante fáciles de criar y bastante sociables con los niños en especial, ¿no? No muerden. Como si fuera un bebé mimado, Natalia acoge en su pecho a Nick, el roedor engreído que hace unos meses le ha robado el corazón. Tranquilo, este, no, no fastidia, no. Arañas solamente cuando sacan las uñas largas, pero no es así agresivo para nada. Dinos, acá entreno. ¿Comes o no comes cuy? He comido. Pero desde que lo tengo lleno. Resulta sencillo enamorarse de este animal. Bien lo sabe el ingeniero Alessio Cresci, un italiano que encontró en nuestro país dos grandes amores. Su esposa peruana y la cavia peruviana, o sea, el cuy. Y es que criar cuyes es un negocio redondito. En nuestro país existen casi 13 millones de ejemplares, pero hay más demanda que productores. Tiene 5 meses, es uno de los padrillos más grandes, considerando su edad. También todos sus hembras paren 4 o 5 crías. ¿Cuántas hembras tiene este bandido? Él tiene 10. Nuestro país es el líder en la investigación genética de cuyes, principalmente gracias al trabajo del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Tras 50 años de rigurosas investigaciones, han formado tres razas distintas, Perú, Andina e Indy. Estas mejoras genéticas no solo incrementarán la producción en el país, sino que hasta podrían salvar al mundo entero del hambre. Esto sin contar el importante aporte al crecimiento de la mujer andina. Porque hoy día está teniendo un aporte económico vía venta de cuyes y contribución con la economía familiar. En la cocina, con los niños y hasta en el desarrollo social. Como vemos, el cuy está en todas. Anímese a perderle el miedo y vea con otros ojos a este animalito que viene sorprendiendo a propios y extraños. ¡Qué rico! Nosotros no tenemos tiempo para más. Y esta lista, Pilar Oliva, en el otro estudio con Sinferos en el eco.